¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que en esta carretera destapada ya la estamos superando, esto del COVID. ¿Ya tiene usted contactos en ese país para llevar a los caporales de Mahagual? Don Hernán, no hemos parado de trabajar y trabajar, aprovechando este lapso que la vida nos presentó para precisamente hacer los contactos y hacer toda la producción de los caporales de Mahagual. El de Ney Núñez y sus caporales de Mahagual. Todo este... Entonces lo vamos a tener allá... ...la vida lo aprovechamos. Ney, entonces lo vamos a tener allá muy próximamente. Sí, señor. Con toda seguridad ya estamos... ¡Vamos para Nueva York, muchachos! ¡No huyas! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Let's go! Ney, ¿qué más podemos esperar de los caporales de Mahagual? Bueno, en este momento, don Hernán, estamos ya terminando la producción completa. Y venir de promoción y seguir cosechando música colombiana, seguir ese legado que nuestro padre, Abraham Núñez, ese angelito de luz que desde el cielo nos está guiando. Ney, sus números telefónicos y sus contactos para que Jorge Ochoa Producciones, Giovanni García, en fin, todas estas vendedores de orquestas acá en Colombia, me lo conecten y me lo pongan a trabajar. Entonces, rápidamente. Sí, de verdad. Un saludo muy especial para todos estos empresarios. Hay que tener mucha fe que vamos a salir de esto. Nuestros contactos aquí, en los Estados Unidos, es 1929-394-04. Ney, mil gracias. Mil gracias por su participación en la Biblioteca de Telemedellín y mil gracias por traer a este escenario internacional de la Biblioteca a sus caporales de Mahagual. Don Hernán Daríos Quiano, como siempre, mi agradecimiento por usted y Telemedellín y toda la audiencia, todo el público de Telemedellín.